¿Qué es la escolaría Bildu? Sino que los pasos que demos en este y los momentos posteriores son fundamentales para dar una respuesta compartida a la conquista de la paz. ¿Cómo debemos hacer este camino? En Euskalerría existe una sociedad en donde se mantienen las heridas abiertas por las violencias originadas en torno al conflicto vasco. Y es en este punto donde consideramos como absolutamente prioritario el reconocer y reparar en la medida de lo posible el daño producido a todas y todos y cada uno de las víctimas. Además, decimos reconocer y reparar en la medida de lo posible porque la mayor parte de los daños son irreparables. Los vacíos que las violencias han dejado son insustituibles, pero colectivamente debemos hacer frente a esta realidad. Para lograrlo y como punto inicial de este proceso se encuentra el conocimiento de la verdad, un deber básico y fundamental para poder transitar por los senderos de la paz. Somos conscientes que la elaboración de un relato único es algo muy complicado de llevar a la práctica, pero sí es posible realizar una suma de relatos. Una suma de relatos que miren al futuro, a la construcción de un proceso de paz y de convivencia democrática para nuestro pueblo. Nadie puede quedarse con unas vulneraciones y no con otras. Y es que en la actualidad no existe todavía una política pública de las víctimas relacionadas con la vulneración de derechos humanos de motivación política que contemple a todas las víctimas sin distinciones basadas en quienes sean los perpetradores de los hechos. Es más, la praxis política ha generado todo tipo de distinciones, diferentes criterios y agravios comparativos. La legislación asimétrica ha provocado que a distintas víctimas les correspondan distintos derechos. Y realizando este proceso, este proceso constructivo de conocimiento de la verdad, es la ciudadanía vasca y no otra quien va a establecer unas bases firmes que posibiliten dar pasos para llegar a la normalización política, a la reconciliación y a una sociedad en paz. Es por todo ello y es por eso que hacemos una llamada al conjunto de la sociedad y a los partidos políticos como una expresión de la misma, para que pongamos todo nuestro trabajo al servicio de los siguientes objetivos. Y para que pongamos, podemos erradicar toda expresión vulneradora de derechos y lograr el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas sin excepciones, así como establecer la garantía de la no repetición de lo ocurrido. ¡Gracias!